...vertebrados. Señor. ¿Qué pasa? ¿Puedo ir al baño? Pero si acabáis de entrar en clase. Sí, pero sabes, señor, no es que no me interesen los animales vertebrados. Al contrario, me interesa muchísimo. Hasta yo tengo un perro que es vertebrado. Bueno, está bien, sal. Pero quiero que vuelvas enseguida, ¿eh? Sí, un instante. ¿Te da cuenta? ¿Has visto qué presencia tiene? Parece muy distinguido. Tan distinguido que no debe distinguir un pato de una vaca. ¡Oh, va, gordi! Será nuestra oportunidad para imponer nuestras especialidades. La empanadilla, la fideguá, la ensaladilla. Va, gordi. Además, me prometiste que tendría un ayudante. Ándale, una brevecita. Algo chiquitito, ¿eh? Y así le daremos un toque más chic a la frita. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. El cuerpo se sumerge hasta que el empuje del líquido iguala el peso que tiene el cuerpo en el vacío. El equilibrio se produce cuando el peso del cuerpo en el vacío es igual al empuje. Una de las leyes fundamentales que rigen el movimiento de los fluidos es el teorema de Bernoulli, que relaciona un aumento de la velocidad del flujo con una disminución de la presión y viceversa. El teorema de Bernoulli explica, por ejemplo, la fuerza de la sustentación que actúa sobre el ala de un avión en vuelo. Un ala o plano aerodinámico está diseñado de forma para que el aire fluya más rápido sobre la superficie superior que sobre la inferior, lo que provoca una disminución de la presión en la superficie de arriba. Ramiro, me has asustado. ¿Qué haces ahí? Ir al baño, ¿y tú? ¿Qué haces ahí arriba? ¿Para qué me buscabas? No, necesito tu ayuda. Algo le ha pasado a Pérez. ¿A Joaquín Pérez? Pero si está en la clase, ¿qué dices? No, me refiero al ratoncito Pérez. ¿Qué? Nos vemos al salir del cole. Vamos a poner ahora a la gente de Aguado y Rupino de Elizalde. ¿Lo ves?